hola a todos chicos aquí yo yo es 112 en su peor canal de beyblade del mundo y bueno chicos pues esta semana estuvo plagada de noticias principalmente de hasbro es lo que vamos a comentar el día de hoy las batallas son de fondo para que no no se nos haga tan tedioso el vídeo la verdad y bueno que salió los nuevos veis estos de la serie raíz pérez fear que significa algo así como hiper esfera perdón inglés ya saben es malísimo chicos pero es lo que hay ni modo bueno tenemos aquí la primera el primer vistazo al estadio ahí vemos de hecho es igual al estadio cacahuate bueno así yo lo conozco como el estadio cacahuate pero las hendidoras van a ser un poquito más pronunciadas este nuevo sistema es parecido al slingshot pero no estoy del todo seguro como es tengo una vaga idea y eso ahorita lo comentamos el estadio el set del estadio va a traer a este al azedrago y a bush y la ciudad con esos pronto la uncher de hecho se ven prácticamente igual a los azules se ven algo incómodos pero hasta no tenerlos en las manos vamos a ver qué tal ahora sí se amoldan a las manos chicos qué más tenemos por aquí vamos a ver a ver la imagen de este slash valkyrie del gachinko chip igual lo va a atacar hasbro ahora le atinaron un poquito al metal en los ledger igual se van a poder desmontar en tres partes mínimo hasbro respeto eso pero ese de hiper esfera bueno lo dejamos lo en hiper esfera se me hace coqueto hasta eso ya ven que me gustan los sistemas extraños y los dual pack no pueden faltar así que aquí tenemos el dual pack de este dulagan de 5 en un recolor verde la verdad me gustó más el azul aún no lo consigo pero estoy en eso tenemos a hiper hidrax h5 este es uno me parece exclusivo de hasbro entonces tenemos que verlo en acción ese disco se me hace muy muy extraño de hecho ha de ser uno original de ellos que tenemos aquí es el de ogre o 5 igual en un recolor verde con azul fan del rojo chicos discúlpenme sigo siendo fiel al del color rojo junto con rock drago de 5 espera ver a ver un momento están viendo lo mismo que yo en los días en el disco del rock drago bueno bueno ese es tema este ese tema ahorita lo tocamos vamos a seguir viendo los dual packs que van a venir tenemos también a este gárgola g5 igual en un recolor en morado negro me gusta más que el verde sinceramente sinceramente y cosmic kraken k5 están sacando chips de los por así de los exclusivos de hasbro wow no me lo esperaba también discos de peso bastante interesantes vienen en estos dual pack chicos es por lo que me estoy dando cuenta ahorita a ver qué más tenemos así se pronuncia r5 igual en un recolor ya ven que éste había venido originalmente en un dual pack también me parece que tenía con gays fabnir gays fabnir del dual pack pero ahora con el sistema de hiper esfera igual desde yo tengo una teoría algo loca no no me hagan mucho caso pero por lo que se ve y por las puntas anchas creo que tengo una idea de que puede venir a ver qué más que otro ve y va a venir este art night en un recolor horrible sinceramente no me gustó es en verde obviamente esto no tiene nada de metal pero en fin no se podía todo ya les digo las bases de lo bueno los drivers de hiper esfera todos son súper anchos y tienen creo creo la punta de giro libre no estoy de tanto seguro de hecho este tema ahorita más adelante lo vamos a tocar o sea solar sphinx s5 me parece que hasbro se quiere poner las pilas con sus base exclusivos sacarlos en el gachinko system los chips ya vimos dos exclusivos tanto es de esfinge como el de kraken me llama bastante la atención y eso sí los voy a conseguir a toda costa chicos y bueno qué más podemos ver aquí hoy sí algo que a mí me fascina el tema de los estadios otro estadio que es para el sistema hiper esfera es igual al amarillo de este duelos épicos pero con las canaletas estas más pronunciadas les digo este sistema se me hace que va a ser algo así de rebote no sé así como que el driver tenga un resorte aparte del obviamente donde actuar el bay y se tenga una trabilla y a ciertos golpes libera el resorte y rebote este tema bueno este sistema ya lo hemos visto anteriormente en bakuta con jumpy trigger también con este si no mal recuerdo con este traigo el de los bebés de all-star con que otro b y bakuten venía este sistema si no mal recuerdo también con este cyber dragon también era buenísimo con este tema de resorte eso es principalmente en bakuten me parece que en metal no salió nada de esto lo último que salió fue este hopper attack que fue de la generación hard metal system que igual tiene un pequeño resorte y rebotaba de hecho estaba bastante coqueto el sistema bueno dejando de lado eso seguimos viendo los los starter pack tenemos a bush en azura en recolor ya saben que si queremos el color original por regular hasbro quiere que compremos el set grande porque ya todos los starter pues vienen recolores por desgracia otro método para sacarnos dinero y saben que son que soy fan de los recolores pero siento que es a veces en estos casos es un poquito innecesario tenemos a wizard fabnir también en starter pack se ve coqueto pero el sistema de hipersfera siento que no le va a hacer nada de justicia a esta generación gachinko o rice como la nombró hasbro igual otro starter de este del slash valkyrie de hecho pongan muchas mucha mucha atención en las imágenes que estoy mostrando porque a continuación vamos a ver el tema que a mí me hizo bastante ruido ahora que vi todo todo esto que se liberó también tenemos a este hace drago recolor ya saben como les dije hay que comprar el starter pack del estadio para que lleguen los en color original esto no lo están haciendo desde siempre o sea desde single layer pero así es hasbro ni modo ahora vamos con el tema este que me está haciendo el tema que me está haciendo bastante ruido en la cabeza es esto qué carajos es esto se supone que este es el disco de peso huracán de este bushing ashura no sé ustedes pero yo veo ahí metal no 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 estoy mal de la vista mi galtonismo no es tan malo ahí yo veo metal en el otro que es de este de wizard family con el disco racher racher creo que se pronuncia igual la misma situación yo veo metal parece que nada más hasbro lo que hizo fue agarrar un disco takara con la habilidad meterlo a un molde y decir échale metal fundido así hay que sacarlo no importa total quieren metal vamos a darle más metal en los veis y que hicieron hicieron esto sinceramente a mí no me gusta yo soy fan de hasbro pero esto es una aberración contra la naturaleza del beyblade el disco blitz blitz igual no tiene las alitas estas que se mueven para absorber los golpes como una como todo todo el mundo decía que era una semi cacusei pero en el disco vean o sea no 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 sé qué le está pasando por la mente hasbro dije hace rato creo que hasbro se está agarrando contra nosotros los consumidores porque por la crítica de que es que porque hasbro le quitó el metal a los beige pues quieren metal orale ahí les va más metal en el disco de peso para que se les quite realmente se me hace algo bastante curioso de parte de hasbro me gustaría probarlo ustedes saben que yo no pues no juzgo antes de probar las cosas y pues si los consigo ya saben se los trae al canal les haré unboxing y pues bueno que les pareció chicos ya saben denle un like dejen un comentario y si les gustó compartan con un amigo yo me despido hasta luego